Y hoy hablamos de Cerati porque hoy cumpliría 62 años, y acá está el emotivo homenaje que hace su hermana y un video inédito. Laura Cerati hizo una publicación en su cuenta de Instagram para recordar a su hermano en la fecha de su cumpleaños, con un video que incluye un audio en el que su padre lo presentaba como un extraordinario cantante argentino. También se estrenó el videoclip de la canción No te creo en su canal de YouTube. Bueno, con la camisa manga corta, rayas, la corbata finita y la guitarra roja de diseño Telecaster, Cerati protagonizó el video filmado con una sola cámara y en 40 minutos de trabajo. Nada más y nada menos, eh. Cerati hoy estaría cumpliendo 62 años, y para homenajearlo la hermana compartió el video especial de su cuenta de Instagram, ¿no? Se escucha la grabación del padre diciendo un extraordinario cantante argentino. Bueno, el aniversario del nacimiento de Ebus, a ver. ...su cadena gigante de emisoras argentinas ZP5 y ZPA5 de Encarnación República del Paraguay. Tenemos hoy con nosotros, amigas y amigos, una espléndida voz, un extraordinario cantante argentino que se presenta ante nuestros micrófonos para brindarnos las mejores melodías del continente americano. Es el Gustavo Cerati, una expresión, una canción maravillosa que sin lugar a duda nos va a dar el mayor deleite que hemos conocido en estos últimos tiempos. Gustavo Cerati, es suyo el micrófono y toda la inmensa teleplatía y la inmensa cantidad de radioescuchas de todo el país está pendiente de su extraordinaria voz. Adelante, Gustavo, es suyo el micrófono. ... ... ... ... ... ¿Qué siguen soñando? Bueno, y así lo presentaba también su padre, ¿no? Pero también, además de este video que lo mostraba un poquito cantando esta canción de los Beatles, 8 Days, presenta su video, un video también inédito, que se filmó muy poquito tiempo, el video No Te Creo, ¿no? La publicación de este video inédito de la canción No Te Creo, del álbum Siempre Soy, ¿no? Fue rodado en 2004 para la gira Canciones Elegidas en el estudio Unísono de Cerati, en el que el grupo que lo acompañó en ese momento estaba conformado por Fernando Nalé en bajo, Leandro Fresco y Flavio Cheto en teclados y Pedro Moscuz en batería. Nicolás Bernardo se sumó a la gira de Siempre Soy como diseñador audiovisual, fue quien propuso filmar a Gustavo con el grupo tocando y así tener material exclusivo para proyectar en la pantalla del escenario. Los realizadores Diego Panich y Lemon se hicieron cargo de la realización y de la dirección del videoclip. Después de esto, soltaron una gacetilla de prensa que está emitida por el sello Sony y recordaron que la única condición que puso Cerati fue que lo tenían que hacer rápido, sin gran despliegue. Así que bueno, se puso la cámara en frente de la gente, prendieron las luces, hicieron pocas tomas del tema, a lo mejor cuatro quizás. Y la particularidad es que el video es en cámara lenta y tiene muchísima sincro. Es una técnica muy habitual en este momento y detalló que el truco es que la banda tocó el playback a doble velocidad. Es muy difícil y engorroso de hacer, pero Gustavo y la banda estaban copados con la idea de hacerlo y lo hicieron todo sin drama. No, 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 no.